Más por la agua, más por la agua, a la fuente del dolor. El alán que te enamora, esperándote aquí está. El alán que te enamora, esperándote aquí está. El alán que te enamora, el alán que te enamora, el alán que te enamora, viene a hablar con una llana, viene a hablar con una llana, y en la llana. El alán que te enamora, y en la llana. El alán que te enamora, el alán que te enamora, es el sol de la mañana, es la reina más alta, que la tierra de la luz, es la reina más alta, que la tierra de la luz, y en la llana. El alán que te enamora, viene a hablar con una llana, viene a hablar con una llana, y en la llana. El alán que te enamora, viene a hablar con una llana, y en la llana. El alán que te enamora, viene a hablar con una llana, y en la llana. El alán que te enamora, viene a hablar con una llana. ¡Gracias!